bien ya silencio ya bien bienvenidos a un vídeo más de su mundo mundo jm el día de hoy veremos cómo solucionar el problema de una máquina térmica una máquina dígase de una plancha una olla que hace arroz arrocera o en mi caso lo que es una máquina de sublimación específicamente para hacer taza cuando este tipo de máquinas no prende esto se debe a que se le daña el fusible que es un mecanismo de defensa que vienen en estos equipos ante cualquier situación de alto voltaje entonces lo que se hace es cambiar esto ya vamos a ver cómo hacerlo ya yo le ya yo le quité los tornillos a la tapa y ahora estamos aquí para hacer el cambio del fusible el fusible bueno que yo tengo es este porque es bueno porque tiene el rango de amperaje que va de 15 a 20 no se puede poner ni menos ni más se le pone por ejemplo un amperaje de 30 le va a dejar pasar mucha corriente a estos componentes y es posible que que se quemen esto pero por esto no tiene nada no hay ningún circuito complejo esto lo que hace es que transfiere la electricidad a a lo que son los moldes térmicos mediante el cual se hacen las tazas entonces aquí tenemos el sistema donde se va a colocar el fusible se coloca este es el nuevo y ya eso es todo mire ya listo ahora procederemos a colocar otra vez la tapa aquí está mauro donde está el taladro ya está bien ya ok entonces vamos a poner la primera patica luego le voy a poner dos nada para no perder mucho tiempo en esto ahí está y la segunda patica se la voy a poner aquí arriba ok esta vez es un poquito difícil porque tienen que encajar en los hoyos las paticas pero ya esto no esto no es lo más importante del vídeo le voy a poner esa dona nada más entonces vamos a proceder a probarlo esto pesa mucho que tener mucho cuidado aquí está vamos a buscar ahora primero con el cable y vamos a darle a prender y ahí como ven ya están todo encendido entonces eso era todo que se hace con esto lo que se hace son tasas personalizadas esto se le pasa se le transfiere el calor y se pasa la fotografía o el diseño bien entonces ya conocemos la solución vamos a apagarlo ya la solución cuando su equipo de sublimación no enciende simplemente cambiarle un fusil que va de 15 a 20 amperios bien espero que les haya gustado el vídeo si te gustó dale like comparte y nos vemos en un próximo vídeo chau chau Dios les bendiga ya moro